Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal para este video, les traigo algo muy diferente a los otros videos, sí, estoy super rara, yo sé que no estamos en Halloween, pero este es mi video de entrada a los NYX Face Awards Colombia 2017. Es un video que me llevó mucho tiempo, mucho trabajo, quiero decirles que no soy profesional haciendo esto, pero me tomé mi tiempo, me concentré y este fue el resultado, a mi la verdad me encantó y estoy super orgullosa de lo que pude lograr con este maquillaje. Sí, yo sé que no es perfecto, pero si nos proponemos hacer algo, podemos hacerlo, en este caso yo quise hacerles una diosa de las flores y me encanta, me encanta de verdad como quedó, está super fácil de hacer y muy, muy lindo. Lo primero que yo voy a hacer es tomar, o sea, prepararme mentalmente de que nos vamos a demorar un poquito, ustedes no lo van a ver tan largo, aunque el video sí queda un poco largo, porque está editado y lo voy a colocar en cámara rápida para que no se me aburran ni chicos. Así que voy a empezar aplicando un primer, esto lo que va a hacer es ayudarme a preparar mi piel y a protegerla, ya que lo que estoy haciendo es aplicar maquillaje muy pesado, así que lo voy a proteger con el primer. Voy a pasar a tomar una base que es un poco más clara que mi tono de piel y la voy a esparcir por todo mi rostro, cuello y pecho. En el rostro ustedes pueden ver que lo estoy haciendo con una esponjita a toquecitos muy delicadamente, una esponjita húmeda para que esto me ayude a esparcir la base muy bien por todo el rostro. Y en el pecho lo que voy a hacer es igual, aplicar en puntitos y lo que voy a hacer es tomar una brocha y difuminar todo muy bien, de esta forma lo hago mucho más rápido. Hay que tener mucha paciencia, si ustedes son como yo, que solo usan la mano con la que escriben para todo y la otra no lo usan, se les va a hacer un poco más difícil la cuestión, pero si tienen paciencia va a ser muchísimo más fácil. Ahora vamos a pasar a contornear nuestro rostro, como ya les dije es una diosa de las flores así que yo la quería muy colorida y lo que hice fue aplicar contorno rosado. Sí, simplemente tomé una sombra del color que quería, en este caso rosada y empecé a hacer mi contorno normal. El contorno básicamente es marcar las facciones para que se vean muchísimo más. No se preocupen que ahorita le vamos a dar como un poquito más de profundidad para que se vea un poco mejor. Ahora con una brocha más delgadita vamos a tomar un tono morado y lo vamos a aplicar justo debajito donde aplicamos el tono rosado para crear un poquito más de profundidad y que se vea más bonito. En la zona del cuello o en la clavícula vamos a pintar o hacer ver más los huesos, es decir, para vernos un poquito más flaquitas y les recomiendo que se muevan y apreten el cuerpo para que los huesos se marquen mejor y sepan qué es lo que hay que pintar con las sombras. Este lo hice con un tono parecido y esta brochita simplemente me va a ayudar a marcar para darme una guía de dónde es que debo repintarlo más. Así que ustedes van a ver que con una brocha más delgadita lo que hice fue repintar un poquito más estas zonas para que se vieran un poquito mejor y se vieran como más marcadas y que el hueso sobresalera un poquito más. Si ven ustedes que me estoy moviendo bien y estoy haciendo que el hueso se salga para poder ver dónde es que tengo que pintar y también lo que paso es a difuminar con mis dedos. Para que se vea un poquito más natural, sí, hagan todos los gestos posibles para que sepan dónde tienen que pintar bien, es donde se hunde la piel y se crea una sombra natural, ahí es donde debemos pintar. Vamos a difuminar esto muy bien para que se vea mucho más natural y se vea como la sombrita que debe ser. Lo que hice yo también es pasar a repintar un poquito mis ojos, lo que hice fue aplicar una sombra más oscura en la parte externa y en el párpado móvil una sombra más clarita y apliqué de iluminador una sombra rosita muy muy clarita y luego lo que voy a hacer es pasar a hacer estos puntitos o detallitos en la parte exterior del ojo subiendo por la sien hasta mi frente, no cubrí toda la frente pero sí un poquito más. Pueden ver que en el pecho hice las flores que las hice fuera de cámara porque en serio fue muy costoso hacer esto, de verdad es que me llevé mucho tiempo, borré muchas veces hasta que quedó bien, bueno bien por así decirlo entre comillas y también lo que estoy haciendo ahora es hacer puntitos debajo de los ojos como en forma de triangulito y en el centro de las cejas si ustedes ven como en la parte alta del tabique ya casi en la frente entre las cejas también hice estos puntitos que serían más como una luz por así decirlo y me parece que quedó súper hermoso, a mí el resultado final me encantó muchísimo ahora en las flores vamos a tomar unas sombras del color, un color más oscurito del que son las flores y vamos a pintar la parte interior de ellas creando como una especie de sombra para que se vean mucho mucho mejor esto lo voy a hacer con las tres flores, de igual forma en la flor rosa apliqué un lila para que se vea más como con volumen de la sombra en la flor azul apliqué sombra azul más oscurita tratando de que se viera que no se ve tanto y en la flor naranja lo que hice fue aplicar una mezclita de un marrón oscurito y el pincel tenía sombra azul pero igual me parece que quedó bien bien bonito chicas ahora más adelante vamos a darle vida a lo que son esas sombras, a esas flores se van a ver completamente diferentes en la parte del final del pétalo de las flores apliqué una sombra del mismo color pero esta con brillitos para que se vea mucho mejor y yo sé que ahorita no se ve como nada, no se ve como muy muy bonita que digamos pero al final se va a ver hermoso este maquillaje esto lo hice con las tres flores y luego lo que hice en la flor naranja lo que hice fue tomar una sombra dorada ahora con estas acuarelas para piel lo que hice, eso es de maquillaje artístico lo que hice fue hacerme como unas raíces por así decirlo que salieran desde las flores esto lo hice con el tono verde y lo marqué muy bien como si fueran enredaderas me explico mejor como si alguna mata me estuviera enredando así me quedó muy, o sea me gustó muchísimo como quedó no sé cómo explicarme en esta zona sí, hice como como si fueran más matas o más hojas perdón más hojas saliendo de mi pecho de esta manera y siento que me quedó muy bien ya en un momento vamos a pasar a hacer los tallos y a darle un poquito más de vida a este maquillaje con el tono cap marrón lo que voy a hacer es hacer unos tallitos que den la ilusión de que las hojas están saliendo desde mis pechos hacia arriba y las matitas estén florecidas o las florecitas estén florecidas en la parte superior de mi pecho a mí me encantó muchísimo y los detalles fueron súper complicados de hacer porque no soy muy buena haciéndolo a través del espejo pero bueno, me encantó mucho mucho como quedó y disculpen si escucharon algún ruido por ahí, no sé algo raro voy a esperar que esto se seque y lo que voy a hacer ahora es pasar a terminar y hacer como las hojitas de las flores de igual forma con el tono verde y lo voy a hacer donde crea que sea necesario en este caso no hice tantas, ya sentía que tenía mucho verde pero bueno, ahorita ya va como tomando forma ahorita que hagamos los detalles va a quedar mucho más bonito esto con el mismo tono blanco con el que hicimos los detalles del rostro vamos a hacer detallitos en la zona de los tallos de las flores para que quede mucho más bonito en este caso lo que yo hice fue hacer unas líneas y difuminarlas con mi dedo para que se viera un poquito más natural como si fueran tallos de verdad de igual forma lo vamos a hacer con las zonas negras con pintura negra para que se vea igual de bonito como ven yo ya terminé de hacer fuera de cámara los detalles de las hojas y eso y ahora lo que estoy haciendo es hacer puntitos blancos en toda esta parte del pecho para que se vea un poquito más completo y más llenito a mi me parece que quedó súper bonito de esta manera así que eso fue lo que hice en realidad no tenía nada como planeado simplemente fui haciendo cosas pero si tenía claro que quería ser que quería ser una diosa ya fuera de la naturaleza o de las flores igual esta también cuenta como diosa de la naturaleza al final lo que hice fue darle un poquito de tonos verdes a la zona del rostro para que no quedara como tan vacío y este es el maquillaje y vamos a pasar al peinado voy a tomar un ganchito de estos y voy a atar una parte un lado de mi cabello para que se sostenga hacia atrás ahora con ese mismo ganchito voy a tomar estas florecitas y lo voy a sujetar ahí para que se quede ahí puesto y este va a ser nuestro tocado voy a pasar con estas flores artificiales que tenía en casa y voy a pasarlas a sujetar también con estos ganchitos o pines no sé cómo les digan ustedes yo decidí colocar tres porque quería que se viera así como muy llenito y la verdad es que me encantó el resultado tanto del peinado como del maquillaje aunque no es perfecto pero sí me encantó muchísimo yo decidí colocar estas tres rosas porque me encantó como se veía con el pelo con mi cabello y pues sí chicas espero les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal en la partecita abajo y muchísimas gracias por ver este video un beso gigante para todos ustedes no olviden suscribirse a picarle en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y youtube de esta forma te avisará cuando yo suba un video te llegará una notificación es completamente gratis chicas un beso gigante no olviden seguirme en mis redes sociales que en la partecita de abajo te dejo todos los links para que llegues a la que es así que nos vemos en el próximo video bye bye